Y ahora vamos con el doctor Guillermo Aropáez. Quisiéramos conocer su punto de vista en el tema de... ¿Está vigente o no el pensamiento de Simón Bolívar? La imagen y el pensamiento político de Simón Bolívar se mantiene vigente, lamentablemente. Hay ciertos líderes políticos de Latinoamérica que han utilizado el nombre para perpetuarse en el poder. Estamos hablando del mismo señor Chávez en su debido momento, de Maduro, y también uno que se contagió aquí, el presidente Correa, que utilizaron justamente la imagen y el pensamiento de Simón Bolívar para prácticamente perpetuarse en el poder y hablar de unas dictaduras. Y por eso es que la extrema izquierda ha utilizado también, y nosotros tenemos que rechazar el pensamiento, se mantiene vivo de Simón Bolívar. Y es importante que se destaque que los establecimientos educativos y la política educativa del actual presidente tiene que retomar nuevamente el pensamiento, porque él hablaba sobre derechos al sufragio, los poderes del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, y el poder moral también que habló en sus proclamas, en los que hizo un discurso de Angostura, de Jamaica, de Castagena. Entonces, un hombre, un pensamiento a esa época que tenía y ampliaba sus horizontes para que la cultura se vaya contagiando de su fervor cívico patriarca. En todo caso, hace falta, digamos, fomentar o mantener viva esa imagen. Sí, por supuesto. Por eso fue un papel muy importante las casas de Bolívar. Por ejemplo, aquí hay la casa de Bolívar, que es un sitio muy bonito, que está ubicado en pleno centro de la ciudad. Una donación que es un hombre de aquí en beneficio de, justamente, de un municipio que ayudó con recursos, se logró restaurar esa casa de Bolívar. Existe una sociedad bolivariana y yo quisiera recomendar que se vaya retomando para que los jóvenes, así se hacían en la época del señor Aristides Gallegos, conferencias, no solamente por el natalicio, por el fallecimiento de su nombre arriba, sino en las fechas cívicas 21 de abril, 11 de noviembre, 24 de mayo, para que también hagan esos grandes concursos de oratoria en los establecimientos educativos de los niños, de los jóvenes y en las universidades. El pensamiento de Bolívar no puede morir. Tiene que mantenerse vigente. Quizá cualquier gobierno tiene que, justamente, conseguir contagiar el fervor cívico patriota de libertad que tenía sin Bolívar. ¡Gracias!